Meta superada. Seis años de apoyos a pequeños y medianos productores, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el sexto informe de gobierno. Expertos nacionales e internacionales intercambiaron conocimiento en el Tercer Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad 2024. México sigue siendo un país libre en influencia aviar AH5N1, con la erradicación del brote en el Estado de México. Bienvenidos a una nueva emisión de El Campo en Corto. Hoy les traemos información que conecta lo más importante de nuestros campos y mares con la vida de todos en el día a día. Así es, Dani, les traemos información de veterinaria, pesca y hasta apicultura. Definitivamente, Rodrigo, es un programa que no se pueden perder. ¡Comenzamos! Se llevó a cabo el sexto informe de gobierno en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que la producción agropecuaria y pesquera de México creció 4.7% en el periodo 2018-2023. Dos millones de productores y 200 mil pescadores reciben ayuda económica directa. Se entregan fertilizantes de manera gratuita a todos los pequeños productores agrícolas del país. En el programa Sembrando Vida, 433 mil campesinos son apoyados con jornales permanentes desde el principio del gobierno para cultivar sus parcelas, lo que les ha permitido plantar 1.158 millones de árboles frutales y maderables. Es el programa que se oiga bien, que se escuche lejos. Es el programa de reforestación más importante del mundo. Se mantienen precios de garantía en la compra de alimentos básicos. En 2018, la producción de alimentos del sector agropecuario y pesquero fue de 285 millones de toneladas. Y en 2023, aumentó a 299 millones de toneladas. Asimismo, el saldo de la balanza agroindustrial en este periodo pasó de 3.134 millones de dólares a 6.909 millones de dólares. Es decir, vendimos más de lo que compramos. Están funcionando 24 mil 496 tiendas de liconza y 12 mil 331 lecherías de liconza, ubicadas en comunidades y colonias marginadas en las cuales se venden alimentos a precios justos. Se llevó a cabo el Tercer Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad 2024. Y durante tres días, expertos nacionales e internacionales en el sector participaron en distintos seminarios y conversatorios que enriquecieron el conocimiento de todos los participantes. Destaca la participación de las y los pequeños productores que aportan conocimientos tradicionales y prácticas de conservación para hacer frente a los retos del cambio climático. ¡Vamos con la nota! Es por todos conocido que para el año 2050 habrá más de 9.900 millones de habitantes en el mundo y la agricultura que practicamos hoy en día no será capaz de producir los alimentos para todos ellos. Por lo que los sistemas agroalimentarios del mundo deben ser más eficientes, deben a la vez ser más responsables de los recursos, suelo, agua y agrobiodiversidad para que podamos ser capaces de producir los alimentos que requerirá esta creciente población. El manejo de responsable de estos recursos los tenemos que practicar desde ahora para así garantizar la alimentación en el futuro. Usar menos insumos, menos trabajo para tener mayor producción con un menor impacto ambiental. ¿Cómo lo hacemos? Pues va a depender mucho del suelo, del clima, del cultivo, muchas diferentes cosas. Pero eso sí lo podemos lograr en todas las diferentes condiciones mediante esa investigación que adapta las ideas a las condiciones que hay. Es un trabajo de largo plazo, no es un trabajo que se puede hacer de un año al otro. Y por eso necesitamos hacer equipo entre todos los actores para ir hacia adelante. Nosotros hemos ido avanzando y todo lo que producimos tratamos de hacerlo de manera agroecológica. Somos pequeños productores porque empezamos con una sola parcela, la cual se ha ido creciendo a raíz de cómo se ha ido manejando todo. Nosotros no ocupamos, la labranza es 100% manual, no ocupamos tanta maquinaria precisamente para no erosionar la tierra. Desde el año 2018 siembro mi maíz con agricultura y conservación. Yo ya no quemo, hago cero labranza, siembro mi maíz acompañados con leguminosas, lo que es cannavalia, inga y cratilia. Todo esto ha aumentado y protegido la biodiversidad año con año. En otras noticias, quedó erradicado el brote de influenza aviar de alta patogenicidad, AH5N1, registrado en el Estado de México. Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Una noticia muy importante para el sector. Vamos a ver los detalles. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural envió a la Organización Mundial de Sanidad Animal el informe de cierre del foco de influenza aviar de alta patogenicidad, AH5N1, registrado en un predio de traspatio de Tamascal 5, Estado de México, con lo que queda erradicado el brote. Este foco de influenza no implicó riesgo alguno para la avicultura comercial de la región, ni afectó el estatus zoosanitario de México como país libre de este subtipo de influenza aviar, ya que los animales involucrados no tuvieron contacto con unidades comerciales de producción. Exhortamos a las y los productores avícolas a reforzar las medidas de bioseguridad en sus granjas y a notificar inmediatamente cualquier anomalía que observen en sus animales al número que aparece en pantalla. Así es Dani, importante seguir todas estas recomendaciones. Y ahora, ¿por qué no vamos a ver lo que nos trae Daniel Samperio en esta ocasión? Para mitigar los efectos negativos del cambio climático en la producción de alimentos y mejorar los ingresos de los productores de pequeña escala de los Valles Altos de Puebla, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en colaboración con el Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma Chapingo, compartieron con productores del Distrito de Desarrollo Rural Libres la estrategia de reconversión productiva del amaranto. Los agricultores conocieron las ventajas agronómicas y comerciales que ofrece esta planta. Investigadores del Colpos y de la Universidad Autónoma Chapingo expusieron las condiciones técnicas de factibilidad económica y el alto valor y cualidades nutracéuticas que posee el amaranto. Este cultivo tiene antecedentes de producción muy positivos en Tlaxcala y otros municipios de Puebla. Por ello, el proyecto de reconversión productiva representa una excelente opción para aprovechar las más de 400 mil hectáreas con vocación agrícola que posee el Distrito de Desarrollo Rural. Para conocer más sobre esta estrategia, platicamos con el titular de la Oficina de Representación de Agricultura en la entidad. Cuando analizamos la rentabilidad del cultivo, es un cultivo más rentable que el maíz. Pero el tema de la reconversión productiva que estamos promoviendo aquí en el Estado de Puebla, en la zona alta, permitirá sembrar amaranto de manera comercial, mecanizada, con condiciones muy parecidas al maíz, en zonas donde principalmente se cultiva el maíz, que son suelos predominantemente franco-arenosos, de alto drenaje, que es donde el amaranto funciona perfectamente bien. Entonces, este cultivo está tomando, en esta región particular de 6, 8 municipios, un cultivo que seguramente será pronto, a corto plazo, un cultivo atractivo de reconversión productiva, porque está muy vinculado al tema comercial, el tema del mercado. Entonces, tiene grandes beneficios el cultivo en el esquema de reconversión productiva, porque es igualmente de intensivo como cualquier otro cultivo comercial. Y esta es una gran oportunidad para los productores de la región, para que tengan esa opción que permita tener una diversificación productiva, pero sobre todo, reitero, muy como una opción de reconversión ante las condiciones de cambio climático que tenemos muy identificadas en las zonas altas de temporal, con mayor inestabilidad cada año. Alianzas por el Océano es un proyecto donde se proponen acciones sostenibles con diversos objetivos, que trabajará por la conservación de sistemas lagunares del Pacífico, Golfo de México y el Caribe. Pero este es un tema aún más amplio. Vamos a conocer los detalles. El proyecto Alianzas por el Océano, que forma parte del Programa Integrado de Océanos Limpios y Saludables del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, es una iniciativa que surgió en 2023 en respuesta a la necesidad de encontrar opciones viables para el manejo sostenible del sistema lagunar del Istmo de Tehuantepec, con impacto en Chiapas y Oaxaca, la laguna de Sontecomapan, Veracruz y la cuenca del río Hondo, Quintana Roo. Este proyecto es un ejemplo de conservación de los sistemas lagunares. Evita la eutrofización, que es el aporte en exceso de nutrientes inorgánicos procedentes de actividades humanas. También evita las zonas muertas, el florecimiento de algas nocivas, las mareas rojas y la pérdida de hábitats que causan considerables impactos ambientales, económicos y sociales. El pepino es una fuente de alimento nutritivo, pues contiene fósforo, calcio, magnesio, antioxidantes, vitaminas A, B y C. Su consumo es una opción fresca y popular en nuestro país. Por esta razón, el INIFAP desarrolló un paquete tecnológico que asegura una mayor productividad de su cultivo. Vamos con más información. Este paquete tecnológico es de bajo costo y amigable con el medio ambiente que asegura mayor productividad en el cultivo de pepino en zonas tropicales. De manera inicial, el paquete tecnológico se aplica en Veracruz, que cuenta con una superficie potencial de 6.000 hectáreas a cielo abierto con alto uso de insumos químicos, que eleva costos para el productor y presenta un rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea. Espacios para hablar de temas como alimentos sanos, seguros e inocuos. Salud animal y salud pública son fundamentales para que en México se sigan coordinando esfuerzos para garantizar la salud alimentaria. Vamos con la siguiente nota del Foro Enfoque de una Salud. Se llevó a cabo el Foro Enfoque de una Salud, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En este espacio se habló de la importancia de generar alimentos seguros e inocuos. Diversos expertos coincidieron que se debe estar atentos a la vigilancia de enfermedades zoonóticas en los animales de consumo. En México existen ejemplos de medidas exitosas como aquellas que lidera Senacica para el control de la influencia aviar, la prevención de la peste porcina africana, el gusano barrenador del ganado y la fusariosis del banano. La miel es uno de los productos más importantes en la agricultura. Su uso y consumo se remonta a los pueblos prehispánicos. Actualmente su producción sigue siendo una de las más importantes en nuestro país. En el año 2023, México tuvo una producción de más de 58 mil toneladas, lo que nos colocó como séptimo productor a nivel mundial. Y fíjate, Rodrigo, que Yucatán es el estado de mayor producción en México con más de 9 mil toneladas de miel, que en esta zona tiene su origen en floraciones. El sicilché y el tajonal son de las floraciones más importantes para las abejas. Y pues bueno, además de su valor de producción, la miel es nutritiva y deliciosa, digna de su reconocimiento internacional como un alimento completo. Si quieres conocer más sobre esta información de la miel, te invitamos a leer nuestro blog Producción de Miel en México, en la página oficial de la Secretaría de Agricultura. Y ahora, nos vamos con nuestras recomendaciones de la semana. Para conocer sobre el destilado del pulque en el estado de Hidalgo, esta semana no te puedes perder nuestro podcast, El Campo en Boca de Todos. Te platico un poco, nosotros somos una familia de destiladores, tampoco sabíamos que el pulque se destilaba. Si me han dicho hace ocho años que yo iba a destilar pulque, le digo, pues me harías otra, son las humanidades en realidad, entonces no sabíamos. Pero bueno, se dio, las cosas suceden, las cosas por alguna razón suceden, y se dio que nosotros llegamos a vivir a este municipio, en Lopada de Villagrán, en el estado de Hidalgo, y en donde este municipio todavía tiene una tradición y una cultura pulquera muy importante. Este 5 y 6 de septiembre, asiste al Congreso del Cultivo de Arándano, en el Hotel Barceló, en Guadalajara, Jalisco. En Monterrey, Nuevo León, este 4 y 5 de septiembre, puedes asistir a la Expo Agronoreste 2024. Y no te puedes perder el evento Festejo del Sabor de la Tierra, un evento donde habrá ponencias y música en vivo, mientras consumes comida tradicional mexicana. Este 29 de septiembre, en el Exconvento de San Hipólito, Ciudad de México. El Festejo del Sabor de la Tierra, sin duda, es un evento que vale la pena, pues conjunta diversos exponentes de la cocina tradicional mexicana. Así es Dani, apartaremos la fecha, yo no me voy a perder consumir comida típica mexicana, con música en vivo. Así es Rodrigo, delicioso. Y antes de despedirnos, los invitamos a mantenerse en la Señal de Agricultura TV. También a seguirnos en nuestras redes sociales para recibir las notas más importantes del sector agroalimentario y pesquero en nuestro país. Visita nuestro sitio web www.gov.mx-agricultura. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana aquí en su noticiero, El Campo en Corto. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!